Observamos en el pasado con otros gobiernos, panistas, sopriestas, y hoy lo seguimos haciendo con estos gobiernos de Morena, ante la migración que se experimenta en otros países, bueno, es bronca de otros países, en América Central, pero de México. Hay una migración constante hacia los Estados Unidos y lo que se busca del lado de la política mexicana es que haya un trato humano, por ejemplo, lo que dice Ricardo Monreal, que dice que tiene que hacerse un llamado a dejar atrás al sistema migratorio restrictivo y rígido para transitar hacia una reforma integral en ambos lados de la frontera. O sea, el cuate al decir en ambos lados de la frontera dice que no sea ni restrictivo ni rígido ni del lado mexicano ni del lado de los Estados Unidos. Me parece que, en primer lugar, el señor Ricardo Monreal lo que propone con su comentario es que las leyes migratorias de México y de los Estados Unidos se hagan a imagen y semejanza o bajo el apetito de lo que piensa un político mexicano. Si es que piensa un político mexicano que puede interferir o influir o ser un factor en la toma de decisiones de una política migratoria en un país que no le corresponde, como es el caso de los Estados Unidos. Pero él habla así, que no sea tan restrictivo ni tan rígido. Cuando que no se trata de que sea restrictivo o rígido. La migración lo que busca es que sea legal y ordenada. Y estas dos palabras las ve ausentes de lo restrictivo y lo rígido. Porque restrictivo es rechazar a alguien que no cumple ni con el orden ni con las leyes, pues entonces no cumple, por un lado. Ahora, la parte más observable de este comentario del líder de la bancada morenista en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, es que en lugar de andar buscando cómo se regule la migración en un país que no le corresponde, lo que tendría que ver es qué es lo que provoca la migración de nuestra gente para entonces asumir la responsabilidad de lo que sí es tu responsabilidad. Y lo que sí es responsabilidad en México es que si hay un proceso migratorio de cientos de miles de mexicanos que se quieren ir del país, lo que habría que preguntarnos es por qué se quieren ir del país, cuáles son las circunstancias y las condiciones que enfrentan quienes se quieren ir para que en lo posible evitáramos como país responsable que la gente que se quiere ir no estés buscando para ella, que no se le restrinja tanto y que no sea tan rígido el esquema que lo reciba en otra parte. Mejor ponte a pensar qué es lo que está pasando en tu país, por qué esta gente se quiere ir. Y entonces así sí estaríamos haciendo un pensamiento propositivo que lo que buscaría sería un proyecto dignificante para que nuestra gente no se tenga que ir orillada por las circunstancias. Orillada. Yo pienso que en México lo que tenemos que asumir es la responsabilidad ante toda esta gente que se quiere ir. Porque si se va es porque aquí no puede, porque en México no puede. Si se va es porque o no tiene chamba o no tiene una forma digna de vivir o su ingreso es muy magro o sus condiciones de inseguridad son manifiestas o no tienen un futuro claro en el lugar que les vio nacer y que por lo mismo esta gente tiene que sufrir del drama de tener que desenraizarse del lugar en el que está atado a buscar un horizonte nuevo que de salida es incierto. Ya que si bien es cierto que lo cierto de tu país es que te está expulsando lo incierto es que en otro país te vaya a ir mejor, igual o peor. porque son asuntos que todavía no has probado y como no lo has hecho lo primero que surge son dos sentimientos uno las cosas van a estar mejor y dos quién sabe si lo estén. ¿Por qué? Pues en los Estados Unidos puedes llegar y a lo mejor encontrar la salida el camino. Conozco muchas historias de éxito de personas que han migrado de otras partes del mundo confluido en los Estados Unidos y han tenido grandes éxitos solamente en lo económico sino en el desempeño de su vida ya sea porque son investigadores, científicos, literatos, artistas, simplemente trabajadores de algo que les ha permitido Estados Unidos desenvolverse de una manera floreciente. Órale. Pero analizando la historia de cada uno y llevándola a un promedio probabilístico ante las condiciones en las que hoy estamos en una pandemia que todavía pesa sobre las economías y sobre las sociedades las condiciones económicas, políticas y sociales de México harán que el proceso migratorio que hoy ya se dice que es enorme será muchísimo mayor. Y si esto es así, Ricardo Monreal, miembro de la Casa Windsor de Inglaterra, no salgas con la jalada de que aquí lo importante es encontrar entre los dos pueblos un sistema migratorio restrictivo y rígido que pase a hacer lo que tú quieres. No sé qué quieras. Mejor pregúntate, Ricardo Monreal, ¿por qué hay gente que no puede vivir en tu país? País que tú has colaborado en destrozar, en esquilmar y en robar. Y entonces entenderás por qué hay gente que no puede vivir ante lo que otros como tú, Ricardo Monreal, se han agandallado. no sé si te quede claro mi comentario. mi comentario. No sé si te guste, no sé si te gustan,